Los hijos de Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto delatan el delicado presente de la pareja. Luego de conocerse la recuperación del príncipe Alberto de una infección de coronavirus, las expectativas han crecido en torno a la reaparición de Alberto de Mónaco junto a su esposa Charlene luego de largos meses en los que la pareja no protagoniza ninguna aparición pública juntos, y de los fuertes rumores que apuntan a una crisis matrimonial. En esta oportunidad han sido sus hijos Jack, y Gabriela quienes han delatado el delicado presente que estaría atravesando la pareja, pues ambos han participado en un acto benéfico sin sus padres. El pronóstico de la familia no parece nada alentador, y una muestra de ello ha sido esta reaparición de sus hijos que, si bien juegan un papel fundamental en el principado, siempre han estado acompañados de sus padres dando fuerza a la imagen familiar del principado. Tal como reseñan varios medios, Jack y Gabriela de Mónaco han asistido a una función benéfica del Festival de Circo de Monte Carlo, acompañados por la princesa Estefanía. Los mellizos de siete años han sido invitados a un espectáculo benéfico a cargo de la Escuela de Circo de Kiev, Ucrania, y como les es costumbre, han eclipsado todas las miradas junto a sus primas, Pauline Ducroet y Camille Gottlieb. Nuevamente se ha echado en falta la presencia de su madre Charlene de Mónaco quien continúa recuperándose de sus afecciones, va y de su padre, el príncipe Alberto, quien apenas se encuentra en la recuperación inicial del COVID-19. Incluso, las últimas informaciones sobre la princesa no la sitúan en el principado. Todo apunta a que la princesa de Mónaco podría haberse marchado de nuevo. El primer movimiento que realizó fue coger un avión privado a Niza, pero este no habría sido su destino final. Según señalan distintos periódicos internacionales, Charlene de Mónaco habría tomado un avión privado a Niza, y ahora estaría en la isla de Córcega. Todo esto para completar los rumores que apuntan a que el matrimonio estaría atravesando una fuerte crisis. Desde hace un poco más de un año que la pareja no atraviesa ninguna aparición oficial juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!